¡Vamos! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Másalo, másalo, másalo! ¿Qué amarte? ¡Jum Mama Jesús! ¡Muy! ¡Arriba! ¡Garri! ¡Arriba! 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 ¡Atajo! 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 ¡Terminamos! ¡Terminamos! ¡Vamos a salir hacia atrás! ¡Vamos! Espada recta. Quienes personales. Vas al alto de los hombros. Mantengo firme prácticamente ahí. Te cuento. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Uno y medio. Uno y medio y un cuarto. ¡Ya! 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 Tiempo. ¿Cómo estamos chicas? Tres. Dos. Uno.